Señoras y señores, estamos viendo a los señores pintores que se encuentran presentes acá sobre la autopista México-Veracruz en el kilómetro 175 a la altura de Chaltepec y Palmar de Bravo. Están pintando una barda para el artista El Buitre, ya que se presentará este sábado 30 de agosto desde las 8 de la noche en la Feria de Palmar de Bravo. Aquí estamos haciendo un paneo y estamos mirando la autopista que va rumbo a Veracruz, a Tabasco, a Villahermosa, a todo el sureste mexicano. Ahí estamos viendo los carros grandes que transportan todos los alimentos que salen de la Ciudad de México al puerto de Veracruz y a la península yucateca. Señoras y señores, estamos mirando nuevamente aquí a los señores pintores. Estamos viendo a Chechito que acaba de arribar de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estamos viendo al negro Yanga y estamos viendo al Goofy que están pintando la barda para el evento de este sábado 30 de agosto en Palmar de Bravo. Saludos amigos y amigas desde la ciudad de Palmar de Bravo, 30 de agosto, El Buitre y Banda Chalmeña.